Buenas tardes para todas las personas que van a ver este video a través de la página Fundación Ángeles del Cielo. Quiero comentarles que nos encontramos acá en la casa de Yaseira y pues en este momento vamos a ver las medidas. Y a ella pues se va a empezar a hacer ya su diálisis y a ustedes acá lo pueden observar. Y a ella pues está, pues, material que utiliza para hacer escenarios distintos. Y a todas las personas que van a hacer eso, 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 que van a hacer eso. Buenas tardes para todos los que van a ver este video. Quiero comentarles que acá nos encontramos viendo lo que es el terreno de Yaseira, de ahí donde está parada la compañera Flory. Luego sigue así para abajo y da la vuelta acá en lo que es esta masa de Yaseira que aparece ahí. Vamos a ver lo que es el tratamiento que ya se hace. Yaseira. 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 Yaseira.